Hoy nos sumergimos en el autocontrol a través de la respiración yóvica. Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas and Alan Perkins de Eidio Corporation. Al hablar de autocontrol para nosotros los profesionales del mundo de los negocios, estamos haciendo referencia a una de las cualidades más básicas del líder, negociador, vendedor, en toda actividad profesional. De hecho, esta cualidad aparece en varios vídeos de nuestro canal, concretamente como la primera cualidad del vídeo, las cualidades del líder conforme a Ruyar Kipling. Así como entre las cualidades expresadas en nuestro vídeo, negociación, el perfil del negociador de éxito. Y la pregunta es, ¿cómo conseguir un alto nivel de autocontrol? Y entre las muchas respuestas que se pueden dar a esta pregunta, hay una sobre la que vamos a tratar especialmente en este vídeo, y es mediante la respiración profunda o respiración yógica. Cuando a algún experto en meditación se le pregunta cómo comenzar a hacer esa práctica de la meditación, seguro que más de uno de nosotros habrá escuchado que un buen método es comenzar a observar nuestra propia respiración, siguiendo todo su curso con gran atención. No hace mucho tiempo yo mismo escuchaba a un monje budista dar esa respuesta a alguien que se interesaba por cómo comenzar a hacer meditación. Y efectivamente, si observar atentamente cómo circula nuestro aire en cada inspiración y expiración, encontramos el camino no sólo para el comienzo de nuestra meditación, sino también para tomar conciencia del desarrollo de la respiración profunda o respiración yógica, que vamos a detallar como un sistema clave para alcanzar cotas superiores de autodominio, de autocontrol. En primer lugar, hay que decir que los pulmones tienen forma de pera, es decir, tienen una mayor dimensión en la parte inferior, en la zona abdominal de nuestro organismo, con mayor número de alveolos pulmonares que en la parte media o zona de las costillas y posteriormente en la zona alta de los pulmones o zona clavicular, que contienen menos cantidad de aire, menor cantidad de alveolos pulmonares, como se observa en el esquema de un pulmón. Tanto la inspiración como la expiración en la respiración profunda, respiración yógica, se realiza a través de la nariz, no por la boca. Por lo tanto, la respiración profunda o yógica trata de conseguir que con cada inspiración el aire vaya primero a la parte abdominal a rellenarla de los pulmones, la de mayor capacidad, para en segundo lugar rellenar la parte media de los pulmones, la zona de las costillas, con ya menor capacidad de contener aire que la parte abdominal, seguir finalmente llenando la parte de menor capacidad pulmonar, que es la zona clavicular. Con ello habremos conseguido un llenado pleno de los pulmones. Arranquemos entonces situándonos sobre una alfombra o en nuestra cama horizontalmente y boca arriba. Así resultará más fácil inicialmente desarrollar la respiración yógica. Más adelante, cuando ya tengamos un cierto dominio sobre el control del flujo de aire, podremos desarrollar nuestra respiración yógica sentados de pie o en posición de loto. Por lo tanto, la respiración yógica comienza primero expulsando el aire de los pulmones por la nariz, tratando de conseguir un vaciado lo más pleno posible del aire que tenemos en los pulmones. Comienza la inspiración entonces. Una vez vaciados los pulmones al máximo posible, sentimos la necesidad de comenzar la inspiración de nuevo aire, de nuevo aire fresco, de oxígeno, que conscientemente lo dirigimos a rellenar de abajo hacia arriba, en primer lugar, la zona abdominal de los pulmones. Para lo cual es conveniente observar y contribuir a la dilatación del abdomen, que observamos cómo sube, cómo se eleva, incluso poniendo nuestras manos sin ejercer ninguna presión, posándolas sobre el abdomen y enmarcando con nuestras manos, si estamos en posición horizontal boca arriba, enmarcando el ombligo. Una vez llenada la parte abdominal de los pulmones, dirigimos nuestra atención a la zona medio, la zona de las costillas, y ahí tirando de los músculos intercostales, dilatamos esa zona, permitiendo ahora que el aire que inspiramos rellene toda esa parte media de los pulmones, siempre de abajo hacia arriba. Y en tercer lugar, haciendo unos leves movimientos circulares de nuestros hombros, de adelante hacia atrás, rellenamos la parte alta de los pulmones, la zona clavicular. Con todo ello, habremos conseguido un llenado pleno de nuestros pulmones, habremos sacado el aire algo viciado que nos quedaba en los pulmones, y lo habremos renovado, sustituido por aire fresco que ahora aportamos. Nuevamente, arranca el ciclo con la expiración. Primero expulsando el aire de los pulmones por la nariz, tratando de conseguir un vaciado lo más pleno posible de aire que tenemos en los pulmones, para a continuación comenzar con la nueva inspiración. Pero como ya hemos indicado, llenando los pulmones de abajo hacia arriba. Tanto en el vaciado como en el llenado de aire de nuestros pulmones, conviene producir un cierto frote de flujo de aire al pasar por la parte superior del conducto nasal. Con ello, produciremos un cierto sonido por el frote del aire por la parte superior del conducto nasal, que según los yoguis, activa algunos chakras o centros de energía de nuestro organismo, activando esos órganos suprasensibles espirituales que todos tenemos, como concretamente el chakra del tercer ojo. Estamos haciendo referencia a cómo alcanzar un mayor autocontrol a través de la respiración yólica. Está demostrado que un buen grado de oxigenación de nuestro organismo conlleva un mayor control de nuestro estado emocional. Y en ese sentido, la respiración profunda, la respiración yógica, nos ayuda a superar lo que en otros vídeos ya hemos hablado de acerca del stage fry, o miedo escénico, que muchas veces se nos presentan en situaciones difíciles o de gran compromiso, y en especial cuando tenemos que hablar en público. Como todo lo que tiene valor en esta vida, el conseguir un buen control de nuestra respiración yólica no se improvisa, requiere práctica e entrenamiento, pero es una gran cosa dominar esa respiración y a través de ella conseguir un mayor autodominio, autocontrol de nosotros mismos. Si nuestros vídeos os parecen de interés, yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, pues estos vídeos siguen y tienen un largo recorrido. ¡Gracias!